se mete otra vez en el Final Four, contenta amigo que romero en Final Four yo me lo hizo para mí el segundo número es el hobson se metió, decíame algo y no era para la reinteracción, eh el hobson se me fue, el segundo hobson se me salió, confiéndome a ver, a ver qué pasa si un serie viene por acá abajo ¡Suscríbete al canal!